Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. En nuestra sociedad todavía sigue presente ese trasnochado criterio del éxito para valorar todo y valorar a todos. Si una persona tiene éxito, todo lo que ha hecho, lo ha hecho bien. Si por el contrario fracasa, todo lo que ha hecho no está, más que no acaba de estar bien, es que incluso llega a estar mal. Pareciera que alcanzar el éxito lo resuelve todo. Bajo la óptica del éxito-fracaso, todos vivimos en constante comparación, compitiendo por el éxito, quizá incluso alejándonos de nuestra auténtica forma de ser o traicionando nuestros principios. Y ante todo, olvidándonos de que cada uno de nosotros tiene una forma distinta y única de brillar y estar en el mundo. Y para no olvidarlo, hoy en Crecer, contamos con tres invitadas que nos van a acompañar en el camino de ese otro tipo de éxito, más personal, más relajado y fluido, sin comparaciones. Éxito que puede ser por un logro personal, un hito empresarial, una venta o la simple satisfacción de mantenernos fieles a nuestros principios. Inés Torremocha, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Paloma, ¿qué tal estás? Yo encantadísima de estar con vosotros esta mañana de domingo. Inés Torremocha estudió psicología, es experta en inteligencia emocional y lleva más de 20 años trabajando como comercial en diferentes multinacionales, sectores y ciudades. Compagina su trabajo como comercial con la formación de personas en búsqueda activa de trabajo, emprendedores o redes de ventas. Para Inés Torremocha, la vida es venta. Inés, más allá de una transacción comercial, ¿qué es vender? Bueno, vender es una relación entre dos personas que termina en un acuerdo beneficioso para ambas partes. No hace falta que estemos delante de esa transacción económica para estar delante de un proceso de negociación. Al final, el fluir por la vida poniéndonos en valor ya no solo desde los servicios que monetizamos, sino también desde las personas que somos, creo que es algo a lo que no nos educan, a lo que no nos enseñan Paloma, muy necesario para luego desenvolverte en cualquier entorno y contexto de tu vida. Así que me apuesta, me apuesta es firme por antes de empezar a vender, cómprate tú, ponte en valor y piensa y plantea siempre un proceso de venta saludable, ético y con un buen fin para ambas partes. También contamos con Judith Catalá, consultora de negocios y marketing con más de 11 años de experiencia en el mundo de los negocios y diversos emprendimientos. Hoy se dedica a ayudar a empresarios y emprendedores a ser más felices en sus negocios y alcanzar el éxito. Buenos días, Judith, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias por invitarme. Por supuesto, cómo no. Judith, antes de hablar del éxito, me gustaría que nos contaras, para ti, ¿qué es el éxito? Para mí el éxito es agradecer constantemente lo que ya tengo, porque es maravilloso, y ponerme los objetivos en un futuro, irlos alcanzando, ser la mejor versión de ti cada día, cada día una mejor versión. Para mí eso es el éxito, ¿no? No quedarme estancada. Y no hablamos de dinero, no hablamos de éxito como lo que la sociedad pueda entender, sino que al final es, pues, cada etapa de tu vida te hace exitosa. Yo acabo de ser mamá y para mí eso es un éxito, es el mayor éxito de toda mi vida, criar a mi hijo. Entonces, yo hoy soy mejor que ayer, porque soy mamá, y mañana, pues, igual, no sé, decido hacer otra cosa que me hace mejor que hoy. Para mí eso es éxito, ¿no? Es como cada día ser un poquito mejor, superarse en todos los ámbitos de tu vida. Y, por último, se une a nosotros esta mañana Inma Rabasco. Bienvenida, buenos días, ¿cómo estás, Inma? Hola, Paloma, gracias. Inma Rabasco es actriz, periodista y actualmente, desde el coaching, nos invita a saborear de la vida. Para Inma, el mayor éxito es lograr disfrutar de una felicidad no edulcorada. Fíjate, una felicidad no edulcorada. Inma, ¿qué quieres decir con eso de felicidad no edulcorada? Porque parece que el dulce va asociado con la felicidad, pero no necesariamente. Yo digo como una felicidad más que edulcorada, chocolateada, con sus dulces y sus amargos, como el chocolate, ¿no? Y que el chocolate en exceso puede ser, como te digo, malísimo, ¿no? Ya lo sabemos, caries y demás. Y bien, ¿no? Bien saboreado y bien, pues, dando el valor que tiene y en sus momentos gozosos puede ser una maravilla como la vida. Pues poder apreciar todo, lo oscuro y la luz que tiene la vida. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Esta mañana vamos a explorar los caminos del éxito, así que sin más preámbulos, comenzamos. A veces nos preguntamos qué tiene tal persona para alcanzar el éxito que a nosotros nos falta y sin reconocer el valor que nosotros tenemos, nos comparamos con ellos y nos comparamos generalmente a la baja. Judith Catala, ¿qué diferencia a las personas con éxito de las personas que no lo tienen? Pues es algo que he ido observando en los últimos años. De hecho, mi libro viene de ahí, de una observación activa constante en personas con las que he tenido la suerte de encontrarme, ¿no? Que se supone que son exitosas y muchas de ellas sí que lo son, como te decía, no por el dinero que tienen en el banco, sino por la calidad de vida que tienen, ¿no? Y cómo viven, cómo gozan de su vida, cómo disfrutan de su vida. Y me di cuenta de que sí que tienen ciertas habilidades o ciertos hábitos que no nos enseñan en la escuela, por lo tanto, la inmensa mayoría no tenemos, ¿no? Cuando nacemos o cuando crecemos. Estas habilidades vienen en tres áreas muy concretas, que son las habilidades interpersonales, aquellas más relacionadas con cómo nos comportamos con la mayor relación de nuestra vida, que es con nosotros mismos, ¿no? Nunca va a haber una relación tan importante como la que tenemos con nosotros mismos. Con lo cual, esa parte, creo que ahí tenemos mucho que aprender, como sociedad, a tener una mejor relación con nosotros mismos, a saber comportarnos en ciertos aspectos o ciertos momentos de nuestra vida, ¿no? Como pueden ser crisis o momentos no tan fáciles, cómo nos comportamos con nosotros mismos. Y de ahí depende del éxito que tú vayas a tener en tu vida, ¿no? Porque si cada piedrecita que te viene en el camino te vas a frustrar, vas a estar con depresión, pues al final eso te va a impedir ser esa mejor versión de ti, ¿no? Que hablaba al inicio. Luego hay las habilidades interpersonales, que son aquellas que relacionan las personas, ¿no? Inés que está aquí con nosotros, que al final la venta es relacionarse con los demás. También con uno mismo, seguro, estoy segura. Pero también requiere de unas habilidades comunicativas, unas habilidades que hay que aprender, porque al final si tú quieres llegar a un objetivo en concreto, vas a necesitar de personas. En la sociedad vivimos interconectados y las necesitamos, ¿no? Y luego hay unas habilidades que esas son, para mí, las que seguro que no te enseñan en el colegio, no sé si es porque al Estado no le interesa, supongo que debe ir por ahí, que son las habilidades financieras y profesionales. Es decir, estamos todos encuadrados en un paradigma, que es el de ir a trabajar para otra persona, el gastar, no sabemos cómo invertir o cómo manejar el dinero, para que este dinero, al final, sea un activo que nos nutra, porque al final el dinero no lo es todo, pero sí que es muy importante. Cuando tú no puedes pagar las facturas a final de mes, pues, puedes estar feliz igual, porque puedes estar muy trabajado y feliz igual, pero sobre todo, a mí la tranquilidad de saber que puedo pagar las facturas a final de mes, eso sí que me da tranquilidad y felicidad, ¿no? Así que esas habilidades financieras que no te enseñan en el colegio, creo que son básicas también para crecer. Las personas de éxito saben manejar muy bien el dinero. En esa búsqueda que todos hacemos del éxito, consciente o inconscientemente, ¿cuáles son los errores más frecuentes que solemos cometer? Bueno, primero compararse, ¿no? Porque al final a veces adoptamos éxitos externos, que creemos que son éxitos que queremos para nosotros, y así nos encontramos con un montón de personas, y yo me encuentro con empresarios a los que ayudo, que llevan toda la vida, igual tienen 50 años o 50 y pico, y dicen, es que ahora pienso, ¿cómo me he metido yo en todo esto? Si esta empresa no es la que yo quería, no estoy dedicándome a lo que yo quiero. Y digo, pues, ¿cómo te voy a ayudar yo si estás en una cosa que no te apasiona? Que aún gracias que has llegado a donde has llegado, porque me parece hasta increíble, pero tú no puedes sacar tu máximo potencial cuando estás teniendo un éxito que no es tuyo, que no es propio. Que es lo que la sociedad cree que es bueno para ti, ¿no? Y esto se ve sobre todo en altos cargos, ¿no? Ejecutivos, personas con cargos muy altos, que tienen un estrés también muy, muy alto, y que realmente están en cuenta, llegados a un punto de su vida, que eso no era lo que quería, era lo que quedaba bien de cara a la sociedad. Con lo cual, primero de todo, el éxito es algo propio, que hay que buscar en uno mismo, indagar qué es lo que quieres. Es tan lícito quererte quedar en tu casa, cuidando de tus hijos, porque eso es lo que te apasiona, y eso es éxito también, que querer montar una multinacional con miles de empleados. O sea, todo es lícito si es lo que uno quiere para uno mismo, ¿no? Entonces, para mí el error principal es apropiarte de los éxitos ajenos como que son los que tienes que tener para ti. Cada uno, el éxito es algo muy personal y que uno tiene que indagar qué es para él el éxito. Contemplar el éxito ajeno nos lleva a compararnos, como nos acaba de comentar Judith, pero también nos lleva a envidiarlo, incluso a sentirnos culpables por esa envidia. Es como si rizáramos el rizo. En el fondo, ¿somos humanos? ¿Consideras que es natural esa envidia hacia el éxito ajeno? Yo no sé si como comportamiento humano es natural, pero sí que es verdad que a medida que vas creciendo, tu nivel de conciencia va cambiando, ¿no? Y yo recuerdo haber sentido envidia por personas que estaban en el lugar donde yo quería estar, pero ahora ya no me pasa. Creo que al final, cuando te trabajas bien y empiezas a ver a esas personas como con admiración, porque hay envidia o hay admiración. Eso de envidia sana no existe. Y yo ahora veo a esas personas y las admiro profundamente y es más, me acerco a ellas para preguntarles oye, ¿cómo has hecho esto? ¿Cómo has llegado ahí? Cuando tú sientes envidia, es que ni siquiera te acercas a esas personas. Yo recuerdo haber ido a ponencias, ver al ponente y tal y decir bueno, pues no lo ha hecho tan bien. Ese tipo de cosas que digo, pero ¿cómo podía ser así? Pero al final supongo que es una evolución que una persona tiene que hacer, ¿no? Que tienes que pasar por ahí. Al principio envidias y luego admiras, ¿no? Y bueno, creo que todo el mundo debe pasar por esa evolución. Y hay gente que no, ¿eh? Que nunca evoluciona y que se queda como está. Pero sí, para mí hay que pasar de la envidia a la admiración profunda por las personas que han llegado a donde tú quieres estar y preguntarles cómo lo han hecho. Convertirles en un referente, en tu propio referente para marcar el camino. Una de tus frases que me ha llamado mucho la atención y que realmente es fiel reflejo de lo que estamos viviendo es que los padres quieren que sus hijos varones sean futbolistas o médicos y de las niñas parece que no se espera tanto. ¿El camino hacia el éxito, ese amplio espectro del éxito que nos planteas, ¿es diferente en realidad para hombres y mujeres? O sea, no tendría que serlo, pero parece que la sociedad sí que nos mete en carriles distintos. Yo creo que está cambiando la sociedad, espero. O sea, al menos a mi alrededor, quizá porque ya me muevo en un entorno que es diferente, ¿no? Al que se podían mover, por ejemplo, mis padres. Yo creo que está cambiando. Pero yo recuerdo que cuando mis padres me hablaban de profesiones, para mí, nunca me hablaron de ingeniera, nunca me hablaron de, yo qué sé, de programadora, de física, de matemática. Nunca me hablaron de este tipo de cosas. ¿Por qué no? Quizá podría haber sido. No lo sé. Claro, ¿quién dijo que no? Pero nunca me hablaban. Nunca me hablaban y con toda su buena intención, porque ellos le hicieron bien. Mal no ha salido. Pero sí, con toda su buena intención, ellos me hablaban de otro tipo de profesiones, como más culturalmente feminizadas. Creo que esto está cambiando, pero todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Y sí, al final se esperan cosas diferentes de las niñas que de los niños. Porque en el fondo, las personas con las que estás trabajando, bien sea en formación o en mentoría, corresponden a nuestra, digamos, nuestra generación, que somos los que todavía estamos educados con las cosas para niños y las cosas para niñas. Quizá las nuevas generaciones sí que lleguen con otro punto de vista, ¿no? Exacto. Y al final, eso hace mella, porque las mujeres no lo saben, pero tienen ahí como una huella que les han dejado de pequeñas, que no es visible, pero que está ahí y con lo cual se atreven a hacer muchas menos cosas. Fíjate que la mayoría de mis alumnos son mujeres, son las que se gastan más dinero en formación. Curioso. De hecho, los estudios dicen que las mujeres estamos hiperformadas, o sea, tenemos estudios superiores en un porcentaje mucho más alto que los hombres, pero luego los cargos, los altos cargos los ocupan los hombres. Entonces, hay algo ahí que revisar, primero de todo, que evidentemente los hombres son los que escogen a los hombres, pero también un tema de confianza de las mujeres. Parece que necesitamos prepararnos mucho más por esa desconfianza en nosotras mismas y lo veo, lo veo en mujeres que les cuesta, no todas, por suerte hay algunas muy power, pero que hay un trabajo ahí de creencias que tienen, o sea, tienen que coacharse mucho a ellas mismas o pasar por procesos de coaching para eliminar todas esas creencias que no saben que tienen ahí, pero que están ahí porque se las han inculcado cuando eran pequeñas. O sea que sí, yo veo una diferencia. Judith Catalá ha publicado recientemente de la mano editorial Conecta su nuevo libro Entrena tu éxito, las claves para que todo el mundo pueda lograr sus objetivos. ¿Cómo y por qué decidiste escribir Entrena tu éxito? Judith. Pues mira, yo antes de hacer Entrena tu éxito, yo tenía un curso que se llamaba Entrenamiento éxito XL y era de esas habilidades que había ido aprendiendo de personas con las que me he tenido el placer de cruzarme que eran normativamente exitosas por decirlo así y siempre he sido muy curiosa, ¿no? Pues eso, cuando dejé la envidia empecé a preguntar mucho, a admirar y a preguntar mucho y cuando he viajado, por ejemplo, estuve como tres meses viajando por Estados Unidos, formándome con gente, he tenido la suerte de estar con, no sé, fundadores de empresas de Silicon Valley muy grandes, ¿no? Y ves que se comportan diferente, que lo que te dicen son cosas diferentes, que su comportamiento es diferente, las habilidades que tienen son diferentes y me interesaba mucho. Tengo un montón de libretas con apuntes de cosas que me decían, ¿no? Cómo es su día a día, qué hacen cuando se levantan, cómo son sus hábitos y al final, de apuntar, 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 lancé primero un curso que se llamaba Entrenamiento éxito XL y cuando Penguin Random House, Editorial Conecta, me pidió escribir un libro, no lo tenía muy claro porque es mucho esfuerzo y decidimos varios temas. Habían algunos más de nicho que eran como mucho más de marketing, pero al final yo tenía esta pepita de oro ahí que creo que la sociedad debería conocer porque son habilidades que no nos enseñan como decía en el cole, en la escuela y lo tuve claro. Pues voy a hacer esto, un libro donde puedan entrenar esas habilidades, 30 habilidades en 30 días, que se haga ameno porque cada día lees un ratito, nada, 10 minutos, 20 minutos, se hace rápido de leer y que esto lo debería saber todo el mundo, o sea que al final dice venga, entrenar tu éxito, que sí que hay mil libros de éxito, pero al menos yo quiero darle a la sociedad lo que a mí me ha funcionado para mí, cómo yo he podido hacer ese cambio en mi mentalidad, en mi manera de relacionarme conmigo, con los demás, con el dinero y lo tenía que dejar eso plasmado en un libro, así que así nació Entrenar tu éxito. Estamos hablando de éxito, pero tenemos otro elemento, otra figura que también es importante y tenemos que tener siempre en cuenta que es el triunfo. ¿El éxito y el triunfo en el fondo es lo mismo o son dos aspectos distintos? Yo creo que el triunfo es más relacionado con lo que ven los demás, ¿no? Ah, qué bueno. Porque el éxito puede ser un éxito interior muy rico, el éxito de un monje budista que está ahí en su monasterio, pues es exitoso en su... ¿no? Pero nadie diría ha triunfado en la vida, ¿no? Claro. No dirías, un monje budista ha triunfado en la vida, pero sin embargo, cuando dices, sí, es una persona exitosa, está haciendo lo que quiere, está realizando su vida, o sea, está en su vida en ese ámbito en el que quiere estar. Con lo cual, yo creo que el triunfo es más externo y el éxito puede ser totalmente interno. Tú puedes estar en medio de la montaña contemplando la naturaleza y ser ricamente exitoso. Algo que nos queda claro por tu trayectoria y por supuesto por tus formaciones y por el libro que acabas de estrenar es que el éxito claramente se entrena. Para ello, un elemento importante es la planificación. ¿Cuánto de importante es la organización y la planificación en base a alcanzar esos objetivos para los que nosotros decidimos que queremos alcanzar ese éxito, primero de todo tienes que decidir qué objetivos son? La mayoría de personas ni siquiera lo tienen claro. Van por la vida un poco a ver qué me echa la vida y a ver cómo reacciono yo a lo que la vida me va dando. Yo soy firme creyente de que realmente la vida la construyes tú. Es verdad que hay un rango en el que te vas a equivocar porque no puede ser como yo quiero tener tantos millones en el banco y quiero esto. No va a cumplirse tal cual. Pero sí que en una horquilla tú puedes decidir más o menos dónde quieres estar y si te das un tiempo potencial para ello simplemente es cuestión de caminar, caminar, caminar hacia el objetivo y ya está y ir redirigiendo la estrategia. Para mí lo más importante en la planificación primero de todo es dónde quieres estar. ¿Qué es importante para ti? ¿Qué es motivador para ti? Para que tú luego puedas conseguirlo. ¿Qué es ese éxito para ti? Porque evidentemente como decíamos si estás persiguiendo el éxito ajeno el que se supone que tienes que tener la motivación intrínseca tuya no va a ser la misma. Esa motivación interna no existe porque estás intentando alcanzar algo que es bueno para los demás pero no para ti. Entonces para mí la planificación es básica y yo empecé a cambiar en el momento en que empecé a conocer las herramientas para planificar todo lo que quiero. Si ahora te giro la cámara verías que tengo un calendario enorme un planificador anual pero es que mira mi despacho siempre está lleno de cosas de planificadores por todos los lados o sea siempre tengo todo muy medido todo lo que quiero va a suceder porque estoy caminando hacia ello. caminando hacia ello efectivamente. ¿Qué recomendaciones nos darías para esa planificación y no perdernos en el camino? Vamos a partir de la idea de que tenemos ya un objetivo más o menos si no definido bastante claro lo cual es sin duda el primer paso y qué consejos nos darías para planificar además de utilizar todos esos planificadores que nos sugieres. A ver es de ir de una idea muy general a lo más concreto es decir tú tienes un objetivo muy grande muy general lo vamos a trocear en objetivos pequeños y ahí le vamos a dar tareas que tienes que llevar a cabo. Muchas veces me encuentro que la mayoría por ejemplo de empresarios a los que ayudo me dicen si es que yo el objetivo lo tengo claro quiero facturar tanto más en un año pero es que no sé lo que tengo que hacer cómo voy a meter las tareas si no sé lo que tengo que hacer ahí diría que primero revisen los recursos qué necesitan para conseguirlo tú quieres mejorar tus ventas qué necesitas pues quizá necesitas estar con Inés Torremocha que te enseña cómo hacerlo porque si no sabes cómo hacerlo cómo lo vas a llevar a cabo entonces ahí primero revisar los recursos que vas a necesitar qué vas a necesitar aprender porque siempre hay cosas nuevas que aprender cuando quieres un resultado nuevo vas a tener que aprender cosas nuevas es imposible que con lo que ya tienes ahora puedas crear cosas diferentes a lo que ya tienes ahora entonces puede ser o cosas que necesitas aprender personas de las cuales necesitas ayuda profesionales de las cuales vas a necesitar recursos humanos empleados equipo etcétera recursos económicos depende de lo que quieras llevar a cabo evidentemente el dinero es una herramienta en esta sociedad y nos permite alcanzar cosas comprar cosas para alcanzar hitos que queremos en el camino con lo cual qué recursos necesito y de esos recursos ya vas a ir poniendo todas las tareas que necesitas llevar a cabo entonces yo planifico normalmente como una idea general proyecto general uno entre uno y tres al año últimamente más bien uno desde que tengo a Luca más bien uno que tres bueno él ya es un gran proyecto claro es el proyecto más grande que leía el otro día en redes de productividad la gente como que quiere súper productividad y al final no hay nada más productivo que crear un humano desde cero es verdad es que hace un año y medio mi hijo no existía en el mundo y ahora pesa 10 kilos o sea es que no hay nada más productivo que eso entonces bueno es un proyecto importante al cual hay que dedicarle tiempo y si yo me pongo como entre un proyecto y tres proyectos grandes al año a partir de ahí decido cuál es el camino en qué mes voy a hacer cada cosa y luego cada mes voy detallando por semanas incluso por días entrena tu éxito 30 habilidades en 30 días Judica para terminar aunque me quedaría contigo hablando durante toda la mañana danos un primer consejo del cual no podemos no podemos escaparnos para tener ese éxito depende cada uno el éxito como lo conciba ¿por dónde empezamos? mira hay una habilidad de la que hablo que a mí es la que más me gusta diría porque también es un cambio de chip cuando lo tienes cuando te hace click es como lo de admirar en vez de envidiar pues es cuando cambias eso ya eres capaz prácticamente de todo que es ver las crisis como oportunidades no las vemos y parece como frase típica de redes sociales bonita de Instagram pero es que es así es real siempre que ha habido una crisis en mi vida en mi negocio he de dar gracias porque gracias a eso crecí es decir cada vez que hemos tenido un problema de facturación porque de repente Facebook Ads cambió y ya no estamos facturando lo mismo que antes pues he tenido que buscarme la vida para buscar otras alternativas que normalmente hacen que tengas más inventiva y que al final no factures lo mismo que antes sino muchísimo más con lo cual siempre esas crisis que te vienen ahí como un jarro de agua fría como puede ser no sé cuando vino la pandemia y estábamos todos confinados yo ahí lo pasé mal porque dejamos de vender yo estaba invirtiendo 2.000 euros en la empresa al día en publicidad y vendíamos más o menos el retorno era pues hacíamos 4.000 5.000 pues es que no recibía nada estaba invirtiendo tuvimos que parar todo porque no recibía nada y fue ¿qué hago ahora? ¿qué hago? pues mira medité mucho dije Judith esto tiene que servir para algo ese mismo mes mientras estábamos confinados fue un mes de 200.000 euros de facturación gracias a cambiar el chip a decir bueno tengo un problema pero esto esto tiene que ser un reto para superar y va a ir mejor y gracias a este tipo de crisis que vienen siempre cuando vienen digo hostia vaya putadita no tengo ganas yo de esta crisis pero luego digo venga que seguro que algo bueno vamos a sacar de esto así que cuando tú empiezas a ver las crisis como regalos todo empieza a cambiar porque crisis van a venir es que no me creo miente quien diga que en un negocio todo va súper bien y siempre es hacia arriba miente quien diga que en su vida con su pareja con su entorno con su familia con sus hijos nunca todo es un camino de rosas o sea es que eso no es verdad porque la vida no es así la vida es retos que te va presentando y tú los puedes coger como tú quieras los puedes coger como problemas o como retos a superar y de ahí ver las oportunidades que nos da de crecimiento con lo cual para mí eso es básico cuando cambias ese chip todo empieza a ir mejor pues muchísimas gracias Judith Catalá por ofrecernos ese entrenamiento para el éxito y sugerirnos dos cambios de chip el cambio de la envidia por la admiración y sobre las crisis de esas de las que como tú bien dices nadie nos libramos muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana Judith para nuestra siguiente invitada Inma Rabasco la risa nos reconcilia con nuestra esencia abre el corazón el espíritu y acalla la mente la risa es vida y que es la vida sino amor cuando hablamos de éxito hablamos de felicidad y como no no podemos olvidar la risa y la sonrisa Inma ¿cómo cambiaría nuestra vida si en vez de buscar remedios para todo esto que nos hablaba Judith hace un momento dejar de envidiar o poner el objetivo en los demás sino tanto en nosotros si empezáramos en vez de dejar dejáramos de hacer eso y empezáramos a celebrar la alegría y la felicidad ¿cómo cambiaría nuestra vida? en todo bueno en todo creo que es lo que está haciendo ella ahora mismo y se le ve la cara que la estaba viendo yo la alegría con la que está conectada creo que es sería bueno es lo que siempre hemos anhelado pasar un poco de ese ego ese ego que nos posee tanto con el que tenemos que convivir pero que tanto nos hace comparar envidiar eso es el ego el que habla no somos nosotros en realidad cuando aspiramos al éxito algo que nos mencionaba Judith hace un momento es que no sabemos exactamente cuál es nuestro objetivo ya no solamente no sabemos qué significa para nosotros éxito sino que no tenemos definido un objetivo en concreto y cuando aspiramos a la felicidad quizá nos ocurre lo mismo en el fondo Inma sabemos a lo que lo que estamos buscando o simplemente nos conformamos con lo primero que nos hace sentir bien y con ello nos conformamos ahí está depende de la persona yo creo lo que nos hace sentir bien eso habla de de satisfacer los sentidos normalmente y eso no es la felicidad real nos hacen creer que es eso pero yo estoy más por lo que decían los griegos deudaimonia que es ese concepto de dejar florecer lo que llevas dentro cuando uno se conecta con eso siente realmente ese éxito por ahí que decía Judith del monje que está conectado con algo más grande para mí el éxito está relacionado con la alegría de ser sencillamente y pasa por lo transpersonal por conectarse con algo mucho más grande que uno se me pone un poco mística no no pero momento para ello no hay por qué no quejarse de ello Inma Arrabasco acaba de publicar la obra Reír y Vivir publicada por la editorial Libros Cúpula un manual con claves para despertar tu alegría interior Inma ¿por qué has escrito un libro sobre la alegría interior? ¿crees que la estamos perdiendo o que no sabemos dónde encontrarla? Pues mira la perdí yo así que hice este libro porque me di cuenta que para qué vivir o sea no yo estaba intentando solucionar un tema de salud y en esa búsqueda de poder curarme de alguna manera perdí mi sonrisa estaba tan preocupada por mí por sobrevivir que perdí la sonrisa del vivir del simple hecho de estar ahí estar ahí estar viviendo estar conectada con la vida y justamente cuando bueno cuando lo estaba haciendo pues pasó lo que pasó y realmente ahora mismo me parece que no soy pues que le pasa a la mayoría de las personas lo que me pasó a mí que por esta obsesión de sobrevivir nos perdemos el vivir de alguna manera Dinamarca figura a la cabeza del ranking de los países más felices y parece que se ha llegado a la conclusión de que es porque los daneses disfrutan de las pequeñas cosas de la vida cotidiana ¿por qué crees que en España a pesar de nuestro clima nuestro carácter el paisaje la gastronomía no sucede lo mismo? a ver yo no soy mucho de estas cosas porque conozco bastantes daneses además bastante gente del norte y bueno es que es eso ¿qué es la felicidad? para empezar yo una estadística de la felicidad me parecía muy subjetiva yo me iría más por Bután por ejemplo que también se considera el país más feliz del mundo pero esta la felicidad es tan particular que querer hacer no sé una generalización tan grande ya no fluyó mucho con eso y además creo que nuestro país creo que somos más felices de lo que podemos incluso darnos cuenta pero que en realidad creo que estamos estamos muy conectados con la alegría somos un país muy alegre muy alegre y como yo he viajado y he vivido mucho fuera y cuando regresaba aquí cada dos por tres decía y pensaba Dios mío qué suerte qué suerte ser de este país de verdad tenemos una alegría una sobre todo depende de las regiones pero hay regiones tan alegres tan conectadas con esa risa con esa generosidad que representa el reír que yo me siento yo defendería defendería este país en la estadística Paloma ganaremos un poquito de puntos ¿verdad? al otro lado del éxito del que estamos gira hoy el programa está el fracaso y al otro lado de la alegría también está la tristeza Inma ¿por qué crees que tenemos esa relación tan complicada con la tristeza? porque parece que eso de estar triste cuanto menos nos dure mejor sí es una paradoja porque nos tiene que durar menos pero también cuando estás muy alegre al menos hoy en día es como que también se te penaliza es que no ves lo que está pasando no ves todo lo que estamos viviendo pero al mismo tiempo también la tristeza es como bueno ya está ya has perdido a alguien y tenemos el periodo de duelo es ridículo es ridículo en el trabajo incluso los días que te dan y socialmente apenas se transita bien el duelo de alguien sí yo creo que la sociedad va a un ritmo acelerado y que una de las consecuencias de ese ritmo acelerado es el no poder observarnos nuestros tiempos y nuestros tiempos de vivir y de latir con la alegría y con la tristeza que son las dos caras de la misma moneda yo creo que también en las grandes tristezas en los grandes momentos dramáticos que podemos vivir incluso podemos encontrar en los amores más puros y en los amores más puros siempre está la alegría es decir está todo todo unido y ojalá volviéramos más a esos tempos y a esas apreciaciones porque cuando cuando estamos con alguien que se está yendo y vivimos al lado de esa persona entramos otra vez en eso en lo verdaderamente importante y pasa por ahí pasa por reír y llorar y transitarlo y apreciarlo y nos hace sentir más vivos una de tus afirmaciones es que no hay que confundir la alegría con la felicidad pero en realidad Inma ¿se puede estar alegre y no ser feliz o ser feliz sin estar previamente alegre? espérate otra vez que ya soy lentita Paloma ¿cómo hemos dicho? ¿se puede estar feliz ¿se puede estar alegre y no ser feliz? es que también depende para cada uno lo que es la felicidad porque hay gente que te dice que la felicidad es pues tener mucho dinero ¿no? yo seré feliz cuando tenga tal pues bueno tú puedes tener todo el dinero del mundo ¿no? es ser feliz aparentemente según lo que tú has dicho y estar súper triste apático porque no estás conectado con lo más elevado o sea depende de cada uno siempre estamos en qué es qué es el asunto de la felicidad Reír y vivir la última obra de Inma Rabasco para terminar ¿qué consejo nos darías para empezar cada día con alegría y sobre todo aprovechar eso que nos decía Judith hace un instante de que las crisis son momentos de reconvertirnos y ayudarnos a que esos inconvenientes o los inconvenientes que cualquier día nos podemos encontrar encajarlos con buen humor ¿qué consejo nos darías? Pues yo siempre digo pasa de ti mismo yo paso mucho de mí y cuando digo paso mucho de mí paso mucho de mi ego de esa voz de esos pensamientos ¿no? runruneantes que nos confundimos y creemos que somos ellos pues si yo me levanto y escucho mis pensamientos de primera ¿no? pues puedo tener una marabunta y según como ha sido mi vida puede ser muy negativo entonces yo invitaría que la gente no se tome tan en serio a sí misma haciendo referencia a estos pensamientos pasa de ti yo paso mucho de mí igual que pasamos de aquellas personas que dicen ay que amargada ¿no? paso de esa persona pues pasa también de ti en este sentido y a mí me sirve muchísimo aunque hoy en día parece que está trillado pero el hecho de meditar en una sociedad hiperestimulada como en la que vivimos me parece una condición sin ecuánum yo no puedo existir sin meditar porque ahí justamente me olvido de mí y me siento en un estado de plenitud absoluta esa es mi invitación nos quedamos con la invitación de Inma Rabasco que también podemos encontrar en esa obra que nos ofrece claves para despertar tu alegría interior muchísimas gracias Inma Rabasco por acompañarnos esta mañana tras más de 25 años dedicados a la venta Inés Torremocha tiene claro que el proceso de venta y la forma de relacionarnos con los demás son mecanismos muy muy parecidos en nuestro día a día llevamos a cabo múltiples negociaciones y transacciones que no necesariamente implican un intercambio de dinero negociamos con nuestros hijos con nuestra pareja con nuestros amigos negociamos sin darnos cuenta y ello forma parte de nuestra rutina y de nuestra interacción con los demás Inés si la venta en el comercio es la negociación en la vida nos enseñan a vender pues ahí es donde yo quería llegar Paloma que no nos enseñan ni a vender ni a vendernos y mucho menos a sentirnos orgullosos de generar pues esas ventas y esa propuesta de valor para que nos compren que es una de mis obsesiones no salgas ahí a vender cambia un poquito el chip y sal ahí para que te compren para que te compren por eso insisto tanto en poner el foco de verdad en el cliente y no tanto en nuestro empleo y en qué necesitamos nosotros sino qué necesita nuestro cliente para comprar de la misma forma que Judith hace un instante nos hablaba de esas habilidades que tenemos que aprender a desarrollar ¿consideras Inma que perdona Inés que tendríamos que tendrían que enseñarnos en la escuela bueno no sé si es en la escuela o en la familia donde tendrían que tendríamos que desarrollar esas habilidades de venta y negociación a ver yo creo que que tanto deberíamos de normalizar para empezar igual que hablaba Judith antes de mejorar nuestras relaciones con las finanzas poder hablar de dinero poder hablar de deberíamos de normalizar ciertos procesos como es el proceso de de negociación el proceso de influir el proceso de ponerte en valor para que te compren deberíamos de normalizarlo ya no tanto a lo mejor montar una asignatura dentro del contenido curricular de la escuela para que te enseñen pero sí normalizar que un niño puede hablar bien de esas cosas que sabe que hace muy bien entonces por ejemplo mis acompañamientos de coaching cuando cuando trabajamos procesos de venta tanto los acompañamientos de coaching como cuando me contrato una gran multinacional una formación para su fuerza de ventas no firmo nada que no me permita empezar por trabajar el mindset ¿qué es esto? las dificultades que tenemos tanto para en cualquier proceso de venta de negociación en la base de todos los problemas o el obstáculo con el que más se encuentran mis clientes y me encontré yo en mi día cuando comencé es precisamente ese miedo a ponerte en valor a poner en valor eso que representas a poner en valor ese servicio que vendes es el primer obstáculo y debajo de ese obstáculo está la emoción básica del miedo y el miedo no es más que una reacción neurofisiológica es decir algo que piensas y algo que sientes derivado de ese pensamiento esa respuesta neurofisiológica ante una situación para la que creemos que no tenemos herramientas entonces si tú tienes miedo a ponerte en valor a hablar bien de eso que sabes que haces bien lo que tenemos que hacer es dotarnos de herramientas porque si desde pequeñitos aprendemos a defender nuestra propuesta de valor como personas como individuos y luego ya más adultos como profesionales tendremos un largo un largo camino avanzado realmente vender bien es un 90% de preparación y un 10% de ejecución por lo cual a lo mejor no hace falta una asignatura curricular Paloma para aprender a negociar y a vender si hace falta normalizar el que podamos hablar abiertamente de cómo podemos ayudar a otras personas como entre todos podemos mejorar un poquito el día a día pues desde donde nosotros más valor podemos aportar porque para para defender nuestras propuestas de valor con independencia a qué nos refiramos uno de los escollos principales con los que nos encontramos como tú muy bien dices es el miedo pero y la vergüenza está súper relacionado súper relacionado porque Paloma ¿por qué sentimos vergüenza? es como cuando a mí un cliente me dice ostras Inés es que bueno tiene validado el producto validado su nicho validado el el valor que va a pedir por ese producto por ese servicio me dicen Inés pues es que a mí no me gusta vender yo no quiero que mis clientes tengan la sensación de que les estoy vendiendo jolines ahí es donde tienes el primer problema si tu cliente no sabe que le estás intentando vender o que tu objetivo al final es llegar a un buen acuerdo a una transacción comercial algo estás haciendo mal ¿no? entonces esa vergüenza responde también al miedo ¿qué pensará? ¿qué va a pensar? ¿cómo va a pensar que le estoy? ¿desde dónde estás haciéndolo? ¿realmente vas a manipular a esa persona? ¿o estás acompañándola a tomar la mejor decisión para solucionar esa necesidad que tiene que precisamente es a lo que tú te dedicas? ¿desde dónde estás yendo? ¿dónde estás una vez más llevando tu pensamiento? ¿qué peli te estás contando? es imposible vender a una persona si estás yendo desde él va a pensar que le estoy engañando que le estoy intentando fortalecer vamos a ver cambia el verbo vender por el verbo ayudar ¿desde dónde vas a ir tú? lo que piensa la otra persona no lo puedes controlar ¿sí? lo que sí que puedes gestionar es ¿desde dónde vas tú? ¿cuál es tu objetivo? ¿cuáles son tus pretensiones? ¿vas con una intención realmente de ser un solucionador o una solucionadora con patas realmente vas a cubrir esa necesidad que tienes de cliente potencial que has cualificado previamente y que tienes constancia de que su obstáculo es algo a lo que tú puedes o con lo que tú puedes ayudarle? entonces ni vergüentas ni miedos todo lo contrario máxima felicidad seguridad en tu discurso y sobre todo tranquilidad no hay nada que venda más que una persona que hable con seguridad que hable con transparencia y que vaya desde oye es que puedo ayudarte con esto si el 90% de una venta o de una negociación es la preparación y el 10% la ejecución Inés ¿dónde empieza una venta? ¿cuándo empieza? ¿cuál es el punto que dices aquí? la venta empieza en cuando tú te compres cuando tú te compres a ti mismo como vendedor cuando tú te compres a ti mismo como persona como profesional como vendedor como programador como consultor estratégico como madre como pareja como hijo la autoestima el autoamor del que habla mi querida Laura Chica es la base de cualquier proceso de desarrollo profesional y personal y la venta no es menos el ser comercial el ponernos al servicio de nuestros clientes para aportarles una solución en forma de producto de servicio o de idea parte de un primer paso antes de hablar de proceso de venta tenemos que hablar realmente no de un paso sino de tres te diría yo Paloma lo primero que tienes que hacer es elegirte comprarte tú es que si no te compras tú tu mensaje no lo vas a proyectar con la misma sociedad que si tienes dudas acerca de no sé si voy a decirlo lo suficientemente bien no sé si voy si mi producto va a cubrir sus accesibles si vas con cuando hablábamos yo creo que tanto Inma como Judith Paloma como tú que te he escuchado muchas veces y me encantan también tus contenidos de manera de verlo tanto como ya hemos coincidido en lo mismo parte tú de comprarte de quererte de generar seguridad de desde dónde te vas después a poner en marcha pues todo lo que tengas que poner en marcha primero te eliges sin peros con tus luzes y con tus sombras las sombras pues las que realmente quieras ir desarrollando las que estamos trabajando y anclándote en tus fortalezas es que anclándonos en nuestras fortalezas es mucho más bonito hablábamos de cómo nos han educado nuestros papis con todo su amor pero siempre poniendo el foco en eso que teníamos que mejorar yo toda la vida Inés hija cariño la matemática la matemática Inés el inglés que si en inglés no vas a ningún sitio pues Inés estaba ganando concursos de poesía con cinco años nadie se daba cuenta de eso que a mí se me daba bien coño tuve que cumplir casi cuarenta y tantos años para escribir mi primer libro entonces empezamos por no perder el hilo primero nos compramos nosotros con esas cosas que podemos seguir desarrollando y sobre todo sobre todo nos compramos con todo eso que sabemos que podemos hacer muy bien con nuestras fortalezas en segundo lugar comprar eso que representamos ese servicio que vendemos ese producto que vendemos es que es imposible que nos compren algo que nosotros mismos no compraríamos con lo cual tiene que haber fisuras y eso también influirá mucho en la defensa de el mensaje que lanzas en el cómo lo lanzas yo cuando si tengo que ir a Judith Tatalán porque quiero escalar mi negocio porque no se pone de tirar y noto a Judith o a cualquiera de sus colaboradores que dudan presentándome sus servicios yo me lo voy a pensar mucho pero hace un momento porque cuando vamos a pedir ayuda vamos con muchísima seguridad con mucho miedo me estaré equivocando será la persona que me puede ayudar ese precio es el precio de mercado no es el precio de mercado con lo cual la responsabilidad de quien va a vender algo es disminuir esos niveles de miedo trasladar seguridad y por supuesto hacerlo siempre con ética y profesionalidad con lo cual no vas a vender desde ahí si no has comprado eso que vendes con lo cual te compras tú luego compras eso que representas y el siguiente pasito antes de hablar del proceso de venta o de negociación es que el cliente potencial te compra a ti como persona y como profesional y luego ya veremos a ver cuál es tu solución cómo la vas a ejecutar cuáles son las bondades pero tienes que generar esa confianza entre tu interlocutor hasta que no ha sucedido eso puedes tener el mejor producto del mundo que si el interlocutor no te ha comprado a ti como persona es complicado que avanceis en el proceso de la venta por eso la parte de mentalidad la trabajo tanto en los trainings de los que yo soy responsable porque tú puedes tener muchas técnicas de venta yo te puedo enseñar 25.000 maneras diferentes de hacer cierres de ventas todo lo que tú quieras pero si no tienes trabajada esa parte de mentalidad esa parte de autoconfianza esa parte de preparación para el proceso de la venta vas a tener resultados pero no resultados estratosféricos y al revés igual Paloma tú puedes tener mucha actitud mucho mindset ser el tío con más actitud del mundo la tía con más actitud del mundo coño si no te formas si no tienes la parte técnica si no tienes la parte estratégica los resultados pero no tendrás resultados esos dos féricos así que son dos mundos que tenemos tú ¿a qué se debe que históricamente bueno no sé si históricamente sería lo más correcto pero bueno muy habitualmente el vendedor tenga tan mala fama tan mala prensa alguien que vende es como vende humos ya me está liando quizá por eso nos cuesta tanto vender ¿a qué se debe esa mala imagen? a ver me encanta me apasiona es una realidad es algo con lo que con lo que yo he vivido pues toda mi carrera profesional que ha sido vinculada al mundo de las ventas mi padre fue comercial con lo cual claro yo lo tengo muy normalizado el tema de las ventas yo veía a mi papi salir aparte claro las carreteras de entonces cierto las carreteras de entonces él se iba un lunes se iba de ruta y volvía los viernes ni móviles ni bueno vamos era una cosa entonces yo lo tengo muy normalizado es cierto mi padre ya nos lo decía y cuando yo empecé a moverme empecé a desarrollar mi carrera en ventas empezando por vamos rebajas dependientas de cualquier tienda es decir desde la base desde la base ¿no? hasta luego ese otro tipo de sectores y procesos de venta mi padre siempre me lo ha dicho y dice no seas una charlatana nunca no seas una charlatana nunca y ha cuidado mucho siempre el darme a lo mejor pues grandísimos consejos como no te pegues a los charlatanes pégate a las personas que realmente van por ahí solucionando vidas y mejorando la vida de las personas esa fama viene de mucho vendedor chusquero que así los llama mi querido Victor Cooper les llama a los comerciales de antaño manipuladores vendemotos que los ha habido y que los siga viendo no nos engañemos lo que pasa que bueno pues ahora nuestros clientes nunca han estado tan informados como ahora el nivel de cualificación y de formación de los clientes con los que trabajamos habitualmente a golpe de clic tienen todo un escenario de propuestas de ofertas en fin con lo cual tienen más formados y más informados que nunca el vendedor charlatán de toda la vida el chusquero este que hablaba Víctor bueno pues siempre ha estado yo creo que cada vez se están extinguiendo caen por su propio peso vendes una vez siendo así engañas una vez no engañas dos un cliente te puede perdonar prácticamente cualquier cosa no te va a permitir y te va a perdonar sentirse manipulado tampoco una pareja un amigo entonces bueno he llevado un poquito a procesos de negociación también o haciendo el paralelismo con la vida creo que esto va de sentido común de ética de beneficios mutuos y de que hay una recurrencia de ya no solamente de pedidos sino de clientes y que estos clientes te recomienden otros clientes me llaman más poderosos y yo dices mucho más que yo que el marketing por referidos por el amor de Dios y a ti me dicen pero tú prospectas digo yo prospecto porque no quiero prospectar desde la necesidad por eso prospecto aunque vayan bien las cosas para seguir teniendo de dónde tirar sin seguir sin tirar 100% de nuestros referidos pero si tú cuidas a tu cliente tu cliente cuida de ti y no hay mayor campaña de publicidad también que un cliente te recomienda satisfecho para Inés Torremocha la vida es venta venta de nuestras capacidades o habilidades venta de nuestras ideas venta y negociación y está tan segura de ello que así ha titulado su obra la vida es venta claves para gestionar las emociones y maximizar las ventas publicada recientemente por Alienta Editorial Inés ¿cómo y cuándo nace la vida es venta? wow la vida es venta fue un antes y un después en mi carrera profesional yo he trabajado prácticamente toda mi carrera profesional por cuenta ajena como comercial en diferentes sectores y multinacionales y la vida es venta llega en un momento en el que puedo por fin cumplir con una promesa que me hice cuando empecé en ventas hace muchos años y me vi pues en un traje de chaqueta yo con mis veintipoquísimos años traje de chaqueta que me venía gigante por ciento mi coleta muerta de miedo antes de entrar para visitar a un cliente que tenía muchísimo potencial claro ahora ya hay más capacitación en ventas y cuanto más grande es la empresa más recursos tiene para formar a sus vendedores hace 25 años vamos tú te ponía en el maletín con suerte con suerte un listado de clientes que visitar y te ibas a la calle y recuerdo ese momento en el que me sentí muy pequeñita dentro de un traje de chaqueta que me venía muy grande diciéndome a mí misma dios mío ¿quién me mandará a mí meterme en este embolado? y me dijo dos cosas si sales de esta torremota si sales de esta te dedicarás al mundo de las ventas y además escribirás un libro útil ágil y práctico para colegas de profesión entonces yo la vida es venta la escribí pensando en aquella Inés de hacía tantos años que no sabía ni por dónde empezar una conversación con un cliente así que que nace hace muchos años aunque la oportunidad viene después y no por arte de magia que hay que currarse todo en esta vida sin duda y también es verdad que tirando de personas que admiraba y que decía y que les veía ahí en esas fotos con el Grupo Planeta pues a gente que he admirado que se ha ido mucho que llevan mucho más tiempo que yo en redes sociales yo llegué muy tarde y bueno pues siguiendo buenos consejos al final viene la oportunidad de explicar de la mano de Alienta con Grupo Planeta y eso supone un antes y un después empiezan cuando haces cosas pasan cosas cuando proyectas y visualizas como dice Judith yo también soy súper fan tanto de la planificación como de medir qué está pasando y llegó llegó la oportunidad y bueno tanto es así que incluso dejé trabajar por cuenta ajena dejé trabajar por cuenta propia a mis 40 y muchos años con todo el juicio social familiar que todo ello conllevó pero feliz en el libro describes varios tipos de comerciales y también clientes la vida también está llena de esos mismos tipos de personalidades porque al final si la vida es venta es un exponente de lo que estamos viviendo cuando el cliente y el vendedor totalmente cuando a ver una de las cosas que yo aprendí en coaching y de lo que no había sido tan consciente y a lo mejor os lo voy a contar y os decía que chorrada eso es como el ABC bueno pues a lo mejor yo no lo tenía tan interiorizado y tiene que ver con esta pregunta que me lanzas con los diferentes tipos de clientes de profesionales en definitiva de personas y es que el refranero español yo soy fan de algunos refranes pero también hay muchos refranes que han hecho mucho daño y hay un refrán que a mí me desmontaron que era trata a los demás como te gustaría que te tratas eso no es cierto trata a los demás como ellos quieren ser tratados a mí ahí se me abrió un melón paloma espectacular que está muy vinculado con la metodología de análisis conductual DISC cierto voy a hablar de él ¿verdad? sí la realidad de Platino desde que me capacité también en el análisis conductual DISC yo a las personas las veo de colores y me lo recuerdo mucho yo tengo una manera de ser muy explosiva que he ido domesticando para mejorar como persona también y cada uno desde donde sea hay personas que son más típidas hay personas que son más extravertidas y en cualquier caso es una muestra de respeto de profesionalidad de integridad y hacia la hacia la persona con la que estés hablando el ponerte desde su color si es una persona analítica y queréis realmente estar sintonizados en la misma conversación y más en un proceso de venta háblale desde los números desde la rentabilidad si estás con una persona de color más amarillo que es más entusiasta que es más de atención que es más influencer a lo mejor ponte desde montale una fiesta para venderle tu producto tu idea donde nos vamos de vacaciones mi marido es super ingeniero entonces yo se lo tengo que poner en términos de rentabilidad muchas veces para hablar del mismo idioma claro Paloma cuando él me quiere llevar a la nieve me quiere decir o sea si luego nos juntaremos con un culanito que también va y no sé cuánto si haremos una cena por la noche yo voy a la fiesta hay que esquiar pero yo voy a luego a adoptar entonces bueno por supuesto que hay diferentes clientes diferentes personas diferentes comerciales y ahí la responsabilidad y la generosidad de ponerte o hablar desde donde quiera la otra persona pues allá cada uno creo que tenemos mucho más que ganar incluso con mis hijos me pasa mis hijos tengo dos hijos una de 13 y una de 11 es que a cada uno le funciona una cosa y hay cosas hay maneras de hablar que en mi hija no van a impactar vamos en absoluto no le llegan claro no le llegan no le llegan y a mi hijo pues de diferente manera entonces por supuesto que somos diferentes eso sí empatizar y hablar desde donde están las otras personas sin perder nuestra esencia sin perder nuestra autenticidad nuestra frescura porque entonces dejas de ser auténtico y volvemos al principio no confío en ti no te creo no eres creíble porque estás disfrazado de alguien que no eres así que todo esto forma parte de los entrenamientos a lo que yo me dedico que es tener esa habilidad de ver en muy poquitos segundos quién tienes delante cómo se comunica cuáles son sus intereses para eso tienes que también aprender a hacer buenas preguntas preguntas la persona mucho escucha activa en ventas pero ¿y qué pasa con el pregúntico? tiene que escuchar pero cuando hables no le sueltes tu chapa no le hables de tu libro haz buenas preguntas para saber realmente cómo le vas a poder ayudar así que esto va de empatía y empatía estratégica pues muchísimas gracias Inés Torremocha por recordarnos que tanto en la vida como en la venta los sueños más los planes son simplemente obtención de resultados muchas gracias por acompañarnos esta mañana más gracias por la invitación en el programa de hoy hemos descubierto de la mano de Judith Catalá que los fracasos no nos definen lo que lo hace es lo que somos capaces de hacer con ellos Inés Torremocha nos ha recordado que la mejor estrategia de venta es uno mismo cada uno de nosotros es el diferenciador más importante que podemos ofrecer a nuestros clientes y todo ello con el toque dulce pero no almibarado de la felicidad a la que nos acerca Inma Rabasco muchas gracias Inés Torremocha Judith Catalá e Inma Rabasco por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy gracias a las tres y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana hagamos como nos invita a hacer Albert Einstein esforcémonos no por tener éxito sino más bien por ser valiosos hasta aquí el programa de hoy recuerden tenemos una nueva cita la semana que viene desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma de la compañía de la mañana 1946